Dos equipos que van a la cancha con el mismo objetivo, sumar de a tres para avivar el fuego de la esperanza y demostrar que tienen fútbol para estar entre los grandes. Deportes Quindío Real Santander, el martes 9 de agosto a las 7 y 30 de la noche, por Winsports y WinsportsOnline.com